Ellos nunca han sido un matrimonio perfecto, nunca. Bueno, pero nosotros padres a veces no nos podemos meter. Nosotros la hemos traído aquí hace dos semanas atrás, ella ha estado con nosotros. ¿Ella dónde estaba viviendo? Ella con su marido allá en los flores, en su casita. Bueno, nosotros la hemos traído porque ella quería separarse. Ese era el trato. Y yo le he dicho, bueno hija, separate, vení aquí o yo me voy allá, como vos quieras, separate. Pero los relatos de ella era que él no le quería entregar nada, ni la casa. Le había llevado a la otra chiquita. Chiquita es una chica de 15 años. Ella hace 20 días, ella se ha ido así, de noche. ¿Sola? Solas. Me dijo que ella iba a ir a comprar chocolate. ¿Dónde cree que ella se pudo haber ido? ¿Qué es lo que se imagina? Ella tenía contacto con una persona que era de Santa Fe, según comentarios. Cuando venían ellos, ellos vivían en Santa Fe también. ¿Y ella desde cuándo está desaparecida su hija? Ella es del 29, del 29, que lo único, que el 29 al otro día, nosotros a la tarde, cuando ya no había más nada, no sabíamos nada. Ella nos manda un mensaje, nos contesta a ella por teléfono. Estoy bien, no se preocupe. Y nada más, seguimos sin esperanza, hijo. Sin nada, sin una novedad. Quiero que vuelva, mi hija. Nada más, nada más. Yo no tengo que reclamarle. Si ella la llegase a estar viendo ahora, ¿qué le dirías? Que la amo. Que yo no tengo nada, ni el padre tampoco. Y quiero que vuelva con todo el alma y el corazón, hijo. Yo no quiero nada, ni salir para nada. No quiero nada, hijo. Yo quiero que mi hija vuelva. Y nada más. Eso.